Saludos Para Rigo Espinosa Agüe Cruz Aperas Ayo pasión y alón Y tú ponen que sí Conmuntad y una caisión Nasabintibio puto yuyo Ayo pasión y alón Y tú ponen que sí Conmuntad y una caisión Nasabintibio puto yuyo 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 Y acuuyo puto yuyo Nasabintibio puto yuyo Májala y tumba Sergiu Salvador Música Pichitza konyu nyalo Koto se kua kute ki Música Komiki inakino animo Sashiyu koku nyalo Música Pichitza konyu nyalo Koto se kua kute ki Música Komiki inyong mga tiguan animo Sashiyu koku nyalo Música 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 Música